Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornar y hoy estamos en un nuevo episodio de Fenix Wars Y hoy vamos a estar haciendo un par de cosillas, bueno aquí tengo al dos ayudantes Al so... bueno en fin, no voy a decir sacos De Doji y a la señorita Rhea que está aquí mirándome en círculos Eh... bueno, desde el último capítulo Desde el último capítulo ha habido unos avances El mierda árbol este que lo quemaré en algún capítulo Eh... y después hemos hecho pues esta escalerita de aquí con una estatua Tenemos un montón de caballos esqueléticos porque ha estado... ha habido tormenta un par de noches Y pues han spawneado todos estos caballos, nos lo hemos quedado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... hemos hecho, hemos traído... ya tenemos la base aquí, nos hemos mudado oficialmente Aquí están las granjitas, a ver que suba por aquí Aquí están las granjitas Eh... estoy cogiendo todos estos huevos porque después haremos otra cosilla, ¿vale? Pero antes vamos a estar dándole un poquito de caña Y vamos a empezar a decorar un poquitín Eh... lo que vamos a hacer es... a lo largo de esta colina, montaña o lo que sea Vamos a hacer una especie de muro, bueno una especie no, un muro Y... eh... haremos como unos jardines a dos alturas o tres según como... pues según como nos dé la altura de... de... de la colina y tal Y... eh... pues Doji y Rea me van a ayudar a hacer cositas ¿Qué os parece? Pues que depende de las cositas, me parecerá bien o me parecerá fantástico ¿Yo no puedo hablar? Sí, ya te doy permiso, Doji Y... eh... Ya puedes hablar Ya no quiero hablar ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Entonces, Reyo, tenemos que hacer este lado, ¿no? Sí Ah... sí, sí A ver, sois dos, yo soy uno Sí, sí, vale, vale Bueno, y básicamente... básicamente esto es el día a día de Fénix Aquí tenemos uno que trabaja y después el flojo Hola, hola Hola, hola Buenos días ¿Has visto a Hernán Cortés? No, y probablemente tú tampoco ¿Lo has visto? ¿Lo has visto ahí en caballo diciendo soy el mejor? Pero qué con... eso que va a ser Hernán Cortés Pero, Doji, no parece que está un poco enfermo O sea, el caballo pasó como peligroso Sí, 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 el caballo está en la última El caballo le queda medio telediario Bueno, ¿y qué? Es una estatua El caballo está muerto, murió hace muchos siglos Pero, ¿por qué no has hecho... o sea, ¿por qué no has hecho todo del mismo material? Así, en plan, yo que sé, madera oscura Para que pareciera un caballo todo entero Con madera oscura, que no va bien ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿He coincidido con algún otro... Claro, claro Con todos, de hecho, le estamos diciendo Doji, ¿por qué no...? ¿Por qué no en vez de usar un caballo de...? Hostias, vamos a ver, ya te lo dije ya a ti Ahí dice que hice un Fénix gigante Pero que no es un Fénix, no es Hernán Cortés Y le tuve que meter naranja también Le tuve que meter a la madera oscura madera naranja Para que quedase bien Y no tenemos madera naranja Pero para que quieres madera naranja O sea, hazlo todo en oscuro Para el contraste... Para el contraste ¿Y por qué no usas madera de spruce Y madera de oak? Y ya está ¿Y por qué no te agachas y haces como que me comes la pi? Pues porque no Y porque me tendría que agachar muchísimo Bueno, pues para eso te... O sea, si ya para hablarte a la cara me tengo que agachar En vez de agacharte tendrías que ir reptando Sí, sí A ver, esto a qué altura está Porque ya me estáis empezando No sé A ver, me enterrea Como no vamos a picar eso Pues vamos a subir A ver, ¿qué tira ese trozo? Mira, ¿ves esto? Esta línea aquí De aquí para allá te fuera, ¿no? Eh, sí Y no Pero no hay que hacer lo resto ¿Veis cómo lo estoy haciendo yo? A ver, espérate Es que Doji Ah, vale, no Doji lo mira pero no... Pero no sé... Como que no hay que meterse más en la montaña Ah, un bloque más Disculpe usted ¿No has visto lo que hay que quitar? Sí, pues hay que picar Pero... Eres un flojo, Anaki ¿Cómo que un flojo? Yo lo pico si tuviese un beacon Y una eficiencia de 5 O sea, yo voy con herramientas de hierro Si me encanta Venga, pues sube aquí Y cuando tú empieces yo te acompaño Claro que sí, hombre Eres más pussy que yo Y eso que yo lo llevo puesto Venga A ver Lo que pasa es que no sé No sé por dónde empezar, loco Pues tira todo pa'lante Todo pa'lante Hasta que llegues al otro lado Yo te voy a ir alumbrando Me cago en la de tu estampa Que vengas aquí a picar conmigo, maldito Venga ¡Venga! 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 Ostras, y le tiro el pico O sea, estoy rotísima ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Es un zombie aleano? No, no lo había visto así Ah, sí Ahora le han cambiado Como los diseños a los zombies o algo así Está conseguido ¿Por qué llevaba tinta de calamares en la mano? Porque hay calamares por ahí Porque hay agua Había un laquito que lo hemos tapado Cornan, no se puede picar esto ¿Cómo que no se puede picar? Porque fue que hay una cueva Ah, esa no se puede picar Bueno, pues entonces Mira, vas a tener suerte, Doji Podéis hacerlo rodeando la montaña Pero a ver, podemos ir ¿Has visto cómo tener intelecto funciona? Le he contado una mentira y se lo ha creído Tener intelecto funciona Podrías haber dicho mil cosas Pero, vamos a ver Vamos a ver No le puedes pedir peras a un olmo Vamos a ver Vamos a ver A ver Que me aclare yo Vamos a visitar la montañita, hijo No, que hay una cueva Que no, no, no No, no, no No, no, no Hay una cueva No puede Vamos a ver Aquí, aquí tendría que hablar el experto En hacer decoraciones Con Con la naturaleza No un tío que lo único que usa es Stonebrick y OAC Pero vamos a ver Vamos a ver Y si tapamos Pero vamos a ver No, no Es que Vamos a ver Te lo voy a decir Me suda tanto la naturaleza Como al gobierno brasileño del Amazonas Toma Uy, guau Te lo explico más Pero vamos a ver Mira, porque no cogemos y tiramos la montaña abajo Y cerramos eso Si tampoco está en grande la mina No, porque cuidado Vamos a sacar una cantidad de De tierra tirando la montaña Que podemos tapar ese agujerillo total Era un Sí Bueno, voy a hacer un cortecito Mientras debatimos que es lo que hacemos Y ahora volvemos Hasta ahora Vale, ya estamos de vuelta En principio eso Todavía queda por debatir Como lo vamos a hacer Entonces voy a terminar yo esta parte Y pues ya lo iremos Iremos viendo Como lo vamos montando eso Te voy dando altura Si quieres Sí, sí, por favor A ver Esto Son Uno, tres, cuatro Vale, este viene por aquí Aquí Este viene por aquí Y ahora Empezamos a quitarlo Por acá Vale Yo creo que así Va bien ¿No? Son tres 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 Vale, lo que estamos haciendo es Aunque en realidad Te está liando solo No, no, no Es que lo que estaba pensando es que así Yo lo veo muy estrecho ¿No? ¿No? Yo lo veo bien ¿A qué te refieres con estrecho? El ancho del Entre comillas Jardincito Que lo veo Como estrecho Pero El jardín de encima Dices Sí Esto de aquí Vale, es estrecho Pero bueno En realidad Pero a ver Si solo quieres poner florecillas Y cosas Yo creo que Iba a poner trigo De hecho Puedo ponerle A ver Vamos a ver Ahora tengo que hacer Lo de los cubos Estos de agua Para que todo sea Para poner trigo En todos sitios Ah, o sea Esto lo quieres llenar De trigo Y el de O de trigo O de Caña de azúcar Sí O caña de azúcar O flores Eran las tres opciones Creo que este debajo Lo voy a dejar Con flores Entonces Vamos a ponerle ¿Cómo se llama esto? Polvo de hueso Polvo de hueso Y el de arriba Pues ya le pondré Trigo Que yo creo que puede quedar guay Lo que pasa es que Ahora hay que esperar A que eso se llene De verdín Se ponga verdesillo Sí Vale Esto por aquí Todo esto Vamos a ver Y vamos Simplemente voy a llenar Esto de tierra ¿Vale? Y nos vamos para hacer Otra Bueno Es que yo digo broma Pero realmente no es una broma Es una misión O sea que estoy obligado A hacerlo Estoy obligado A fastidiar Estoy obligado Por ley A fastidiar Al equipo Aqua En este caso Hay algunas que son por Sí No hay algo Exactamente Exactamente Unas por 12 Y otras por obligación Claro En este caso Es obligación Si no Pues las culpas son de De auto De auto Polético Este por aquí A ver Vamos a tener En otro En otro Pero eso ya fuera de cámara Iluminar toda esta zona Muy muy bien Porque fíjate Aquí tengo un Es que mira Un bebé zombie Full oro Mira este Que Kani Ha crecido ya Sí, sí, sí Este es Shurmanito Este es Shurmanito Pero bueno A ver Pues nada Vamos a dejarlo así Y vamos a ir a hacer Un poco el mal Porque si no No sacamos nada En claro Vale Voy a coger Los huevos estos Que ya tiene que haber Un montón Todos estos huevos ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues Mirad Le damos a la T Y Es la misión 6 ¿Vale? Llénale la base A Escomolón De pollos Y Vamos a ir con Rhea Porque a Rhea Le encantan los pollos Y Doji Está desaparecido En combate Así que Está ahí concentrado ¿Concentrado? Ah, se está moviendo Míralo Se está haciendo cosas Sí, sí, sí Está ahí concentrado Vale, vale Doji, ¿te vienes o qué? Está muy autista Me parece Sí, sí Me parece que está Con el resquemor Por algo Bueno Pues vamos a irnos A Vamos a irnos Ah, está muteado Vale Ah, pues Seguro que está hablando Solo en el T Sí, me voy No sé qué A tu madre 4 o 5 veces Claro que sí Venga Anda que Venga, vente para acá ¿Para qué? Vente para acá, dámelo ya Porque vamos a llenarle ¿Qué eres? No se entera Pero que no me dejáis Hacer mis cosas Y cuando tal Vaya Está triste Toma huevo Que cae huevo Yo ya tengo muchos ¿Tú qué vas a tener? Pues esto es para mí Que a mí me faltan Venga Vámonos para Acqua Y la verdad es que No sé cómo Bueno Iba a decir No sé cómo tendrán de avanzada La base Sí que lo sé Nada Nada No tiene Somos los únicos que tenemos base Bueno A ver Base en plan ya Oficial El equipo Ignis Tiene la base Que es la aldea Que ellos pillaron Y el equipo Acqua Pues Tienen las camas ahí En mitad del campo Pobrecitos Es que claro Todos los decoradores Nos hemos metido en el mismo sitio No, no Bueno En verdad sí No, no Inspiron 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 es Es decorador Y Acqua No lo sé Es como Long Es como Long Sí, sí Es como Long Bueno Y Prasis también hace Sus cosillas Taxis De decoración Sí A ver Decoración Para si En la temporada anterior De Feni Tenía una cosa Tenía cosas hechas A mientras Que sí, que sí Así Que parecía como del Nether Que lo había cogido Todo del Nether y tal Ah, ostras, sí Eso estaba muy guapo La verdad Eso Vale, pues yo le voy a llenar Esto de aquí A ver Hmm Vale Todo esto fuera Un montón de pollos Por aquí Tirárselos también En la otra Ya que hay un montón Eso Por aquí Por aquí Todo esto Ah Pero están saliendo Muy poquitos En este Pero no tengo pollos Pero si te he dado Un montón A ver si tienen esta gente Mira si tienen huevos Otra vez Si les maté los pollos Porque no pueden tener pollos Y otra vez tienen pollos Pues mátaselo Y róbale los huevos Eso es, eso es Si tiras los No, no pasa nada No sé por qué He pensado en un momento Si tiras el huevo Encima de un hopper ¿Se mete el pollo en el hopper? Este nivel de técnico Me sorprende hasta a mí Hombre Es que Aquí el técnico El técnico es con grío Con sus mierdas técnicas Sí, sí, sí Raltamos, fuck it Sí, sí Vamos a tener que alquilar Los servicios de Oye que se van a ir Los pollos A este paso No, no pasa nada No pasa nada Hay más pollos Eh, mira Ya por fin Alguien sacó El bloque de carbón Bueno, el bloque de carbón El carboncillo Que había ahí Pero ¿Qué hacéis? Hijos de puta Volver a vuestra casa Ah, ya Eres un Y esto se lo ha hablado Esto se lo deberíamos quitar De hecho Sí, eso es lo que iba a hacer yo Ala, toma el botraco Ahí no puede haber nada Vale Eh, pues esta prank ya está hecha A ver qué tienen ahí arriba Y esta escalera Tendrán Es que no Es que no ¿Qué es eso? Es verdad ¿Qué es eso de ahí arriba? Ah, eso de ahí Ese palo es donde nosotros Colgamos a A la oveja de Como la Moloncia La colgamos de ahí Pero nosotros Nos subimos por aquí Y esta gente Han puesto A ver si han hecho En plan Que tienen cofres aquí arriba Pero tan cantoso Yo que sé Yo he estado En esta base Un par de veces Un par de veces Un par de veces Y es la primera vez Que lo veo esto Cuando venimos La última vez Ya estaba ¿Ya estaba? Sí Vale Pues entonces Estaba pero bueno No me fijé tampoco En que Me cago en la leche A lo mejor Esto es para subir Porque yo sé que tienen una No No tienen nada Por aquí Yo sé que tenían Una Una dungeon De esta Una torrecita Por aquí Mírala Ahí está Pues a lo mejor Es para esto Ah Para llegar a Dan Gion Esta de aquí Claro Mira Tienen un spawner De zombie Otro de zombie El cofre vacío Este de aquí Bueno Esto Es un esqueleto Con armadura de cuero Y creo que tiene La espada encantada Y te da Se llama Está renombrado Y se llama Guardián de la torre Creo Está muy chulo No Mira 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 Eso mata aquí Se ve Es una cosa Les pillé ¿El qué? ¿El qué? Ostras que me mato Buen intento Buen intento Nada Que me ha intentado matar Pero Nada Pero a ver De donde no hay No se puede sacar Mira Esta es No No Esta no No es moloncia ¿Quieres ver tú también Lo que le he hecho? No 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 Maldito Te puede haber tirado yo a ti Pero no lo he hecho Haberlo tirado Haberlo tirado ¿Pero por qué se estáis suicidando? No 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 estamos suicidando Porque caes en un En un De esto Nadie ha visto ese Ese agua Tío Ostras Pero habéis caído muy justito ¿No? Joder Ya te digo Ya te digo De hecho Ya estaba Ya estaba pensando En pillar un billete a Toledo ¿Sabes? Pero bueno Y ¿El qué? Que casi Casi, casi, casi Bueno gente Pues vamos a dejar el episodio aquí No quiero que se alargue mucho Venid para acá Y despedimos Rea Si saltas desde el palo ¿Vale? Si te vas Si estás arriba No No lo veo Ah, vale, vale Te han escapado todos los pollos Yo no digo nada Espérate un momento Voy a quitarle las placas de presión Y ya está A mí es que Me sabe Me sabe a poco ¿No? Yo voy a hacer más maldad por aquí Vale, pues tú vas más maldad Voy a soltar encima de sus cultivos Claro, sí Bueno gente Como os digo Espero que os haya gustado este episodio Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Que siempre ayuda Comentad lo que consideráis oportuno En los comentarios Que para eso están Como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao Chao